Ya mira Chiletón, explosivo que en Afganistán, te detonó como bomba en Irán, mis sueños los persigo no me importa el que dirán, viajar por el mundo, tener mucho fan y tus sueños simplemente ser la copia del Ilpan si no dan, Chiletón tirademe algo bueno, mi visión por algo es mi visión, no me importa lo ajeno, pero si se trata de marcar terreno, se cumplió tu sueño de guerrear contra el máximo exponente chileno, dirá bueno velo short lo mejor no hagas tierra, este se dirá un push lane y con el mismo se entierra, su visión es la de un cabrón chico jugando con tierra, mientras que la mía es la de Hitler puesto para la guerra, enfocado sin perder el énfasis, yo no me borro mi alma, ni aunque encima tengo un extasis, mi sueño es tener más palos que golen, pelé en Brasil, se fue este ahora tirademe a la maxi, y casi me ganan si no fuera por el casi, es que esto está demasiado de fácil, Chiletón indica 18 y me siguen los paparazzi, soy el play del Jordan y tú del Reebok siempre andas clasic, yeah, yeah. Mi sueño sigue firme y lo cumplo antes de irme, no es que desafío me firme, sino que es ser feliz, no importa si no hay dinero, si hacer esto es lo que quiero, y si en los videos me quedo, continúo haciendo free, bastante esperé para demostrar lo que tengo, y haciendo lo que me gusta quedarme con esto, vengo a tener la oportunidad, por lo que muchas lo he huchado y al perkin sacando un tema que se llama entero volado, delirio malianteo, según él se ve más choro, si en la foto es fácil yinta, sale mirando feo, hablando de delito, y si te crees maldito, por andar fumando pito, y dice corturo veo, no te creo, de que corte habla este hueón feo, si la cara de animal de 10 metros te la veo, de que te la da, y si te salen pegando en un video, si tu sueño es ser hueón, se te cumplió el deseo, el Kevin te barrió, el Nico no te contesto, y pa' sepultar tu carrera sin espera, ahora vengo yo, el ego lo tenia en las nubes, mierda es tiro que presume, y la droga que consume, a ti te consumió lava, que de perro tu estilo, si lo pula y no lo mido, queda hasta afuera con...